En esta clase hablaremos acerca del equipo de innovación. Como ya contamos varias veces, el equipo es una pieza fundamental y por lo tanto hay que tener bien claro cuáles son los elementos que tienen que tener la forma en la cual el equipo trabaja y se desarrolla. La primera característica de un equipo de innovación es que todos los miembros deben tomar al proyecto como una misión y no como un trabajo. Probablemente demande mucha cantidad de horas, haya mucha frustración, con lo cual si lo tomamos como un trabajo, mucha gente va a desertar del proyecto antes de finalizarlo. Esto es una misión y tiene que serlo para cada uno de los integrantes del equipo. La segunda característica es algo conocido como efecto Q o de diversidad. El equipo debe ser lo suficientemente heterogéneo para tener diferentes miradas y perspectivas. Sin embargo, si son todas personas que nunca trabajaron juntos, que no se conocen de la vida personal, es importante antes de lanzar el proyecto armar un buen equipo, conocerse. Lleva bastante tiempo confiar en el otro y la confianza en un proceso de innovación es clave. Entonces, tu equipo tiene que ser heterogéneo, pero se tienen que conocer. Si es gente que ya trabajaste antes, pueden lanzar el proyecto de inmediato. Si no, tomate el tiempo en conocer a tus compañeros y en lograr la confianza que necesitas en ellos y que ellos tienen que tener con vos. El tercer punto es que si bien en cada equipo hay un líder, hay alguien que organiza, que coordina, que probablemente tuvo la idea de arrancar, al momento de trabajar no es jerárquico. Puede haber división de tareas, pero todos tienen que poder participar en las distintas funciones y aportar desde su lugar lo que ellos puedan y quieran. Todo el tiempo debemos sentirnos que estamos preparados para aportar algo distinto al grupo. No decir, esto es lo que vos sabés, así que hacelo vos. No, porque si hacemos eso vamos a lograr siempre los mismos resultados. Y lo que queremos es que en la diversidad aparezcan nuevas oportunidades. Por último, el lugar de trabajo. Es fundamental que vayamos cambiando el lugar donde nos juntamos. El espacio, el ambiente, genera distintos neurotransmisores en nuestra cabeza. Por ejemplo, un buen espacio, un espacio abierto, verde, donde sea de disfrute, genera dopamina, que es el neurotransmisor por excelencia de nuestro cerebro, que va a ayudar en todo el momento creativo y a pasar un mejor momento y que aparezcan mayor cantidad de ideas. Entonces, no estés encerrado siempre en el mismo lugar. Luz natural, espacio, aire, movimiento, todas esas son características que tiene que tener tus reuniones con tu equipo. Entonces, un punto más y muy importante es que todas estas personas van a tener que estar dispuestas a cambiar en sus vidas, a dar algo distinto. Y para eso, si se acuerdan, hablamos de la pasión. El desafío debe ser una pasión para todos los miembros del equipo. Si no, van a empezar a encontrar puntos de conflicto. Buscá gente que se apasione por lo mismo que vos y que quiera resolverlo y ahí vas a tener un equipo competitivo. Hoy en esta clase vimos las características principales de un equipo de alto rendimiento. Sin embargo, lo principal que tenés que tener en cuenta es que el equipo se construye. Es trabajo y trabajo y trabajo y esfuerzo de cada uno de los miembros lograr cada vez un equipo que funcione mejor en el área de innovación.